¿Tienes algún inconveniente con la aplicación de TikTok? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar Live Wallpaper no compatible con TikTok. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Una vez aquí, vamos a ubicarnos en el perfil general, entonces vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde tenemos dos íconos, vamos a presionar las tres líneas y ahora pues vamos a tener cuatro opciones de las cuales vamos a dirigirnos a la última, es decir, ajustes y privacidad. Muy bien, una vez aquí entonces vamos a dirigirnos a donde dice informar de un problema. Aquí nos van a aparecer varias opciones, entonces nosotros podemos elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, vamos con esta, en Live, listo. Ahora vamos a elegir igualmente cualquiera de ellas. Listo, vamos a poner en No. Aquí vamos a presionar Necesitas más ayuda. Y aquí vamos a escribir exactamente el problema. Por ejemplo, por favor, servicio técnico, necesito que me ayude a solucionar este problema, ya que no tengo acceso o no es compatible, pues, en Live con los Wallpapers, ¿no? Entonces aquí vas a detallar, pues, el problema. Luego de ello, si deseas, puedes agregar una captura de pantalla o a su vez un video y luego vas a dar un clic en Enviar. Listo, también lo que puedes hacer básicamente es revisar que tu aplicación esté actualizada. Para ella nos vamos a dirigir a la tienda virtual y vamos a escribir TikTok. Listo, aquí vamos a verificar. Y como ves, está todo en orden, así que no habría ningún problema. Luego vamos a eliminar el caché. Y, pues, después de esto es muy probable que ya se haya solucionado el problema. Eso sería básicamente todo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.